Siempre hablamos de... bueno, cuando uno viaja, ¿qué conviene? Diego siempre está con ofertas, viajes, alquilar, no alquilar, ir a un hotel... A un hostel, ¿dónde nos hospedamos? Bueno, justamente vamos a hablar un poquito de eso, conocer un poco más del tema y una forma diferente de alquilar, vamos a hablar con Constanza de la Cruz, que es una de las responsables de SegundoHogar.com es un motor de búsqueda, un líder en el tema y nos va a contar un poquito más para conocer esta posibilidad de alquilar. Constanza, Virginia, Fernando, te saludan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, un placer, Virginia, muchas gracias por invitarme a participar de este espacio. A ver, Constanza, ¿cómo y cuándo surgió esta idea de SegundoHogar.com? ¿Qué es para conocer un poquito más? Mirá, te cuento, SegundoHogar.com es una central de reservas de alquileres vacacionales enfocada completamente en Latinoamérica para latinoamericanos. Nuestro interés es justamente facilitar y simplificar la organización de los viajes, que es la decisión de reserva y la experiencia en sí de los latinoamericanos que decidimos viajar dentro de nuestra región para todo tipo de viajes durante todo el año. Y nos dedicamos específicamente a los alquileres vacacionales. O sea, dentro de alquileres vacacionales tenemos una gama de lo más variada, desde departamentos, tal vez estudios, monoambientes, hasta casas, mansiones, Spence Houses y motorhomes, pasando por barcos y otras alternativas de cabañas o algunas villas, la cobertura sí hoy nos está permitiendo tener el inventario de mayor riqueza en toda Latinoamérica con más de 50.000 propiedades desde México hasta Ushuaia, como siempre digo, desde Chiapas hasta Ushuaia, tenemos una cobertura a través de nuestros 900 asociados, son inmobiliarias y property managers locales, y que un poco también nos ayudan en la presentación de este servicio que es tan importante a la hora de organizar unas vacaciones principalmente con tu familia, poder hacerlo de una forma en la que sea asustida, sea transparente y a la hora de estar en el destino cualquier cosa que ocurra también resolverla sea fácil. Constanza, a ver, yo quiero irme a Colombia o a Ecuador, entro a la web, me tengo que registrar, puedo ver distintas posibilidades, de distintos precios, ¿cómo funciona eso? La búsqueda es de lo más sencilla, vos ingresás en segundohagar.com y realizás una búsqueda, si vos ya sabés el destino, por ejemplo, al que te querés ir, podés poner, vos decías Colombia, bueno, Cartagena de Indias, y buscás a través del destino, eso te va a llevar a un listado de resultados con todas las propiedades que estén disponibles en ese destino. Con el uso de filtros podés justamente ir acotando esa búsqueda para que se vaya ajustando más específicamente a lo que vos estás buscando para este viaje en particular, y una vez que encontras una propiedad que te interesa, ya podés ingresar dentro de la ficha para tener una mayor cantidad de información y que puedas previsualizar dónde se encuentra ubicada, la disponibilidad, las características y condiciones de contratación que tiene esa propiedad. Si no tenés demasiado en claro qué querés, podés buscar de una forma menos específica, podés buscar no a través del destino, sino a través de las características de la propiedad que vos necesitas, por ejemplo, los con vista al mar. Y ahí, bueno, por supuesto te va a venir una variedad súper interesante de propiedades que tengan estas características dentro de toda la geografía en la que existan propiedades con estas condiciones. ¿Y tenés un mínimo de días para poder alquilar o se puede hacer... tenés que tener por lo menos una semana o cómo es? Ahí depende muchísimo, Virginia, del destino. Sí. Y del property manager. Generalmente en destinos donde la temporada alta es muy marcada, en el momento de temporada alta hay unos requisitos de estadías mínimas que tienen que ver con una semana, 10 días, principalmente una semana. Luego, fuera de temporada alta y en la mayoría de los destinos, como una tendencia mundial que nos está ocurriendo a todos en el turismo, tiene que ver con las escapadas durante el año y el acortamiento de las vacaciones. Ya las estadías mínimas, dependiendo del destino, están entre dos y tres noches. Ah, está bien. Y escúchame, vos decías, te podés fijar, depende de las características que quieras de la propiedad, pero también podés acotarlo en función de la plata que tenés para gastar. Por supuesto. Está bien. Eso viene como en un segundo nivel. Vos podés buscar Cartagena de Indias y la vez que estás en el listado de Cartagena de Indias, vas a la parte de los filtros, que lo tenés ahí en ese mismo listado, y decís, bueno, quiero gastar entre cero y doscientos. Ah, bien. Y luego ahí el resultado te lo va a afinar a que las opciones de propiedades que tengas en ese listado vayan a ser como máximo de doscientos. Perfecto. Y Constanza, ¿cómo se hace la transacción? Digamos, ¿cuándo se paga? ¿Cómo es ese punto? Para poder consumar una reserva, en segundo lugar tenés que abonar únicamente el 10% del total de la reserva. Con tarjeta de crédito lo puedes hacer online o comunicándose con nuestro call center, que tenemos un grupo de expertos en renta vacacional que ayudan a los viajeros a tomar decisión si es que necesitan algún tipo de ayuda, y no lo pueden hacer completamente online, así que si el total de un alquiler está en mil pesos, cuando encontrás la propiedad que te interesa, haces clic en completar mi reserva, abonas con tu tarjeta de crédito 100 pesos, y ahí al hacer ese pago, te enviamos un voucher en donde te dejamos en contacto con el administrador de la propiedad para que puedas coordinar el resto del pago. La mayoría de las veces el resto del pago se hace o completamente en destino al momento del check-in, o dependiendo de vuelta, como te decía antes Virginia, de la estacionalidad, si es temporada alta, y del destino, tal vez algún refuerzo de seña en algún momento entre la reserva y el check-in, y luego el resto en destino. Eso ya lo podemos coordinar de forma directa con el administrador de la propiedad. ¿Hace cuánto que existe SegundoHogar.com? La marca SegundoHogar la lanzamos al mercado en julio del año pasado. Ya veníamos trabajando con otra marca, con la cual hicimos la apertura del mercado y el análisis acerca de la aceptación, digamos, del producto. Como saben, cualquier startup, cualquier buena idea comienza por una etapa de testigo, de a ver si además de que sea una necesidad que identificamos realmente, después la gente la utiliza, pero con una operación completa y con este nombre, estamos operando desde julio del año pasado. Está bien, la pregunta apuntaba para saber si ya tienen una tendencia, si cada vez la gente se vuelca más por este tipo de servicios, qué han notado, bueno, en este año o desde anterior cuando trabajaban por ahí con otra marca. ¿Es cada vez más utilizado? Mirá, lo que sí te puedo decir, Fernando, es que sí. Cada vez es más utilizado, cada vez hay mayor recomendación e incluso aunque tenemos nada más que un año de operación completa con esta marca y tampoco uno se va de vacaciones todo el día, la tasa que tenemos de recompra nos indica que aquel que viaja con este formato de alojamiento es complicado que vuelva a un alojamiento tradicional porque lo considera mucho más cómodo, más confortable, más libre, generalmente también más económico. ¿Quiénes utilizan más este servicio? ¿Las familias, por ejemplo, más que parejas, así? Mira, la gama es bastante amplia, pero quien va a valorar muchísimo más, quien va a percibir sobre todo el valor que tiene o el diferencial que tiene este tipo de alojamiento, como vos decís, son las familias, porque es poder compartir en intimidad pero sin estar tan juntos como tenés que estar tal vez en una habitación de hotel. Claro. Tenés un poco, tal vez por la misma tarifa o incluso un poquito menos, podés tener mayor espacio, mayor cantidad de metros y tener los cuartos donde cerramos la puerta e incluso después podemos seguir compartiendo en un espacio común sin tampoco tener que estar en el lobby del hotel, gente que no conocemos. Está bien, está claro. Bien, Constanza de la Cruz, una de las responsables de segundohogar.com, te agradecemos estos minutos, te mandamos un beso grande, mucha suerte y seguramente seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una linda tarde. Gracias, Constanza.